Cuántas huellitas de puro bajan de la sierra al anochecer pa' regalarte el coraje que crece entre piedras y tiene por sed andar ¿Cuál es la estrella que acuna el leño de un fuego que hoy no se ve? Un virreinato reciente tensión a los dientes aún sin saber crecer quien ve la luz en punilla y escucha el canto del viento Junto al cerro su pañuñu en su propio nacimiento Crece manteniendo niña su virada por el tiempo Mirá qué lugares Mirá este algarrobo, este río seco este supacñuñu, pan de azúcar Escuchando esa zamba nos vamos de cabalgata por los lugares que transitó seguramente Juan Bautista cuando era niño hijo de un hacendado poderoso del Valle de Punilla tuvo una infancia dual entre estas montañas, entre estos cerros y la doctoral ciudad de Córdoba entre las penurias, los sueños y las rebeldías del paisanaje y los doctores del Montserrat o del Santo Domingo donde él estudiaba después tuvo que partir a Buenos Aires para encargarse de los negocios familiares pero siempre para él fue más importante lo colectivo el bien común por eso se metió a defender la ciudad de Buenos Aires ante las invasiones inglesas por eso en 1810 participó activamente del Cabildo Abierto del 22 y también del 25 de mayo por eso en 1811 era parte del Tribunal de Seguridad Pública y metió preso a Bernardino Rivadavia que había conspirado en la contrarrevolución a favor de los realistas por eso en 1812 no duda Bustos y se va para el norte como segundo comandante a las órdenes de Manuel Belgrano en coordinación con Martín Miguel de Güemes aquí el ejército del norte y pasa casi toda la década guerreando en pos de consolidar la independencia nacional canta ciudad de campanas y trama en el aire la sabía del sol paisanos e intelectuales serán quienes formen al joven de buen crisol citas en los catalanes encuentro de azúcar con una mujer el capitán arribeño cargado de sueños detiene otro embate inglés quien ve la luz en punilla y escucha el canto del viento junto al cerro su pañoño en su propio nacimiento crece manteniendo niña su mirada por el tiempo que sea la luz se va a la luz y que sea que sea la luz Gracias por ver el video Gracias por ver el video